La oscuridad que le rodeaba se hacía cada vez más densa gracias al vapor caliente y nauseabundo que se depositaba en su armadura, en su rostro y en sus manos. Cuando inhalaba aire para respirar, le penetraba un olor de una endiondez inimaginable. Tropezó y cayó sobre las sociedades restantes a sus pies. Entonces, en el crepúsculo, vio que Rafonti se paraba y bajo el pajarraco pudo distinguir una especie de charca rodeada de barro mezclado con obscenos desechos. En la charca se movía una masa grisácea y horrible que casi la llenaba por completo. Al parecer, era aquí donde se encontraba el origen de todas las deformidades y abominaciones. La masa grisácea bullía, timblaba y se hinchaba constantemente. Y de la misma, en una división múltiple, surgían las anatomías que se arrastraban por toda la gruta. En lo profundo del oscuro y laberíntico universo de la mitología labecraftiana, donde las sombras se convierten en portales a dimensiones desconocidas y los susurros del viento llevan secretos inenarrables, reside una entidad tan antinatural y aborrecible que, su mera mención, puede corroer la sanidad mental de los incautos. Él es la fuente de la inmundicia, uno de los llamados dioses exteriores, una presencia de corrupción y de generación tan antigua como el propio cosmos. Introducido por Clark Ashton Smith en su relato Los Siete Gaíses, esta oscura deidad es una manifestación tangible de la decadencia y putrefacción, un dios cuya existencia desafía toda lógica y razón humana. Damas y caballeros, sean bienvenidos a otro capítulo de Mitos de Cthulhu, en donde les presento al inmundo Abot. El nombre de Abot posiblemente deriva de la palabra hebrea Abot, que significa padres. Este término sugiere la fertilidad perversa de la entidad, una paradoja andrógina que alude a la pluralidad de progenitores masculinos, aun cuando su naturaleza no se encasilla en géneros humanos. En su caso, esta fertilidad no es una bendición, sino una maldición, una fuente inagotable de vida deformada y corrupta que abomina toda existencia pura. Abot habita en la caverna de los arquetípicos, una ominosa caverna oculta bajo el monte Vormidathret, en la antigua tierra de Hiperbórea. Allí, en las profundidades olvidadas por la luz y la esperanza, Abot se manifiesta como una masa grisácea que casi obstruye el pozo de lado a lado. Esta masa palpitante y nauseabunda es la fuente última de destrucción y abominación, inflándose y estremeciéndose continuamente mientras se gendra cuerpos deformes que se arrastran por la cueva, solo para ser reabsorbidos en un ciclo interminable de creación y destrucción, de vida y de muerte. Describir a Abot es invocar imágenes que retuercen la mente y desafían la cordura. La masa viscosa está adornada con tentáculos retráctiles dotado de órganos sensoriales capaces de detectar y analizar mediante el tacto a cualquier intruso que se atreva a acercarse demasiado. En la superficie flotan una multitud de ojos y mandíbulas, mezclado con miembros de diversas características, todos inmersos en un légamo de gotea corrupción. Estos apéndices no solo sirven para la defensa y la detección, sino también para asimilar y reabsorber a las criaturas que nacen de su repulsiva carne. Imaginar a Abot es vislumbrar un pozo sin fondo de repugnancia, una visión que puede llevar al borde de la locura incluso al observador más fuerte. Sus tentáculos se extienden como serpientes vivas, palpitantes y ansiosas, mientras sus múltiples ojos parecen observar con una inteligencia fría y calculadora un hambre insaciable por la corrupción y el deterioro. El comportamiento de Abot es tanto fascinante como aterrador. Pasa sus días engendrando formas de vida grotescas que al instante son reabsorvidas, un proceso que parece carecer de propósito pero que refleja una mente profundamente alienígena. Algunas de estas criaturas logran escapar, deslizándose fuera de su creador y aventurándose en el mundo exterior. Estas entidades, conocidas como las semillas de Abot, son portadoras de corrupción inherentes y llevan consigo la marca de su abominable progenitor. Estas semillas se esparcen por los rincones más oscuros del mundo, llevando la corrupción de Abot a donde quiera que vaya. Algunas se ocultan en las sombras, esperando el momento adecuado para desatar su destrucción, mientras otras se abren camino hacia la superficie, trayendo consigo un eco de la repugnancia de su progenitor. La presencia de estas semillas es un recordatorio constante de que Abot no solo existe en las profundidades de la tierra, sino que su influencia se extiende mucho más allá de los límites de su caverna. A pesar de su apariencia irracional y su comportamiento cíclico, Abot no carece de inteligencia. De hecho, es capaz de comunicarse telepáticamente con los humanos, proyectando pensamientos y visiones que pueden desgarrar la mente de su receptor. Estos encuentros telepáticos rara vez terminan bien para los mortales, quienes frecuentemente sucumen a la locura o a la muerte ante la intensidad de la mente de Abot. Sin embargo, aquellos pocos que sobreviven llevan consigo un conocimiento oscuro y terrible, una comprensión fugaz de los horrores que acechan más allá de la percepción humana. La mente de Abot es un laberinto de pensamientos alienígenas, un amalgama de sabiduría antigua y malicia insondable. Comunicarse con esta entidad es arriesgarse a perderse en un abismo de locura donde la realidad se desmorona y las pesadillas toman forma. Los que han sobrevivido a estos encuentros hablan de una inteligencia fría y calculadora. Una mente que comprende el universo en términos de corrupción y decadencia y que ve a la humanidad como poco más que un recurso a corromper y consumir. La existencia de Abot plantea preguntas perturbadoras sobre la naturaleza de la creación y la corrupción. ¿Es Abot una fuerza de equilibrio cósmico o una entidad cuya existencia es necesaria para el ciclo de la vida y la muerte en el universo? ¿O es simplemente una abominación sin sentido, una prueba de que el cosmos está gobernado por fuerzas caóticas y destructivas? La conexión entre Abot y Shubnikurat, otra deidad de la fertilidad y creación perversa, sugiere un vínculo más profundo entre las entidades, una alianza de inmundicia y corrupción que podría tener implicancias insondables para la humanidad. La relación entre Abot y Shubnikurat es prácticamente inquietante, ya que ambas entidades presentan aspectos retorcidos de la creación. Mientras que Shubnikurat es conocida como la cabra negra de los bosques de los mil retoños, una entidad que engendra sin cesar, Abot es un espejo oscuro, una fuente de inmundicia que crea vida solo para consumirla y reabsorberla. Este vínculo sugiere una dualidad perversa en el cosmos, un equilibrio macabro entre la fertilidad y la corrupción. Abot, la fuente de la inmundicia, es una de las entidades más enigmáticas y aterradoras del panteón lobrecraftiano. Su existencia es un recordatorio de las profundidades de la corrupción y la creación perversa que acecha en los rincones más oscuros del cosmos. Mientras los mortales intentan comprender su naturaleza y su propósito, se enfrentan a la posibilidad de que algunos conocimientos están destinados a permanecer ocultos y que el precio de la curiosidad puede ser la propia cordura. En el vasto y temible universo de HP Lovecraft, Abot sigue siendo una figura de misterio y terror, una manifestación de la oscuridad que yace en el corazón mismo de la creación. La figura de Abot no solo desafía nuestra comprensión del universo, sino también que pone a prueba los límites de nuestra resistencia mental. Con cada tentáculo que se extiende, con cada ojo que se abre y cada ser que engendra y consume, Abot nos recuerda que en el corazón del cosmos yace una oscuridad insondable, una corrupción que no puede ser comprendida ni contenida. Y es en esta oscuridad donde reside la verdadera naturaleza del terror, un abismo sin fin donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno de corrupción y decadencia. Si el video te gustó, por favor dame un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video están mis redes sociales, por favor sígueme, agrégame sobre todo en TikTok y en Instagram que estoy actualizando constantemente. Además tenemos Discord pero casi nadie se une así que si quiere un intro, perfecto. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas Noges. Noges.